A tres semanas de la puesta en operación del sistema 1 y 1 en cruceros del barrio de Santa Tere de Guadalajara, comerciantes y vecinos afirman que autoridades tardaron en aplicar este sistema, que redujo los choques de automotores y atropellados. Sin embargo, aceptan también que falta aumentar la socialización. Explican, no es que los automovilistas respeten la señal ética que les marca este nuevo requerimiento, sino que disminuyen la velocidad por la presencia de topes y reductores. En un recorrido por la zona, se observaron cruceros donde, a pesar que se les marque el 1 y 1, conductores no los respetan y dejan de pisar el acelerador solo porque hay tope. También mencionan colonos que la colocación de la señal ética del 1 y 1 fue arbitraria, porque hay calles, por ejemplo, San Felipe, con tramos sin ninguna indicación, pero repentinamente aparece el crucero 1 a 1 de General Coronado, pero los demás ya no lo tienen y la gente acelera hacia el poniente como si tuviera preferencia. Las autoridades informaron que con esta política pública se pretende eliminar una falsa creencia de muchos tapatíos. El mito es que los vehículos que transitan de oriente a poniente y viceversa llevan preferencia de paso. En total fueron intervenidos 209 cruceros, pero fue en 101, donde opera el 1 y 1. Entre las calles donde hay este esquema están Hospital, General Coronado, José María Vigil, Frías, San Felipe y Bernardo de Balbuena. Es importante señalar que en esta intervención ninguna calle tiene prioridad. Esto es una creencia que se tenía en el pasado, que el sentido oriente-poniente era el que llevaba la prioridad. De repente he escuchado personas que creen que los que van de sur a norte o de norte a sur también la tienen. En realidad nadie la tiene, nadie tiene la preferencia de paso o la prelación de paso en las intersecciones de calles que tienen la misma jerarquía, calles secundarias. El artículo 61 del reglamento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco señala con claridad que en intersecciones de calles de igual importancia se debe realizar alto total. Si hay señalamiento o varizamiento, los dos vehículos realizarán alto total y transitará primero el que circule a la derecha, posteriormente el vehículo que circula en la otra vía. Esto último es lo que ha provocado la confusión de las preferencias orienta-poniente. Vecinos de la zona señalan que si bien intencionado, es necesario mejorar la socialización del programa para que la gente conozca que ya se aplica el uno y uno. Generalmente en estas esquinas es muy peligroso el cruce. Frecuentemente hay accidentes, pero lo que no está bien señalizado es el uno y uno. En algunas esquinas lo pusieron, en otras no. Y es que debe haber más publicidad y debe de haber discos, porque la gente no está acostumbrada. Si no hay discos, ¿considera que el uno y uno es mucho más? Sí, mil veces mejor. La educación vial es lo mejor que tenemos. A decir de los vecinos de Santa Tere, este programa del uno y uno es necesario que se aplique no solo en esta zona de la ciudad, sino eventualmente en otros polígonos de la metrópoli como las calles del oriente, que en su mayoría funcionan a manera de cuadrícula. Hoy tenemos un polígono ejemplo de lo que tiene que suceder en la ciudad, con preferencia a la movilidad no motorizada, al ciclista, con calles incluyentes y que se ha trabajado de la mano con los vecinos de esta parte de la ciudad. Los accidentes en Santa Tere están a la orden del día y por ello la aplicación del programa. Entre 2015 y 2022, en estas zonas se presentaron 138 accidentes viales, en los cuales hubo 27 lesionados y 7 muertos. Héctor Escamilla, Meganoticias.